Bueno, no paran de crecer en las encuestas, se han convertido para el resto de partidos casi en el adversario a batir. Hoy analizamos la actualidad con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. De vuelta por Andalucía. Bueno, la verdad es que vengo... Tiene querencia, ¿eh? Vengo muchísimo y la sangre tira también. Yo tengo familia malagueña y andaluza. Y últimamente, la verdad que este último año ha venido bastante, estuve hace poquito también en Jaén, en Almería, en Córdoba, en fin. Suelo venir bastante por aquí. Y estar hoy en la feria, imagino. Sí, la verdad que tengo una agenda intensa hoy en la feria, con diferentes casetas y con diferente gente que nos vemos allí, atendiendo también a los medios de educación en Andalucía. Y bueno, siempre he encantado de estar aquí. Creo que es la tercera o cuarta vez que vengo por aquí por la feria. Bueno, se ha cruzado este con Susana Díaz. Sí, porque justamente hoy está, exacto, hoy está la presidenta de la Junta con el presidente de Gobierno, hablando de un tema que nos ocupa a todos, que es la financiación. Y justamente, pues creo que yo vine anoche, pero vaya, ya me consta que estaba hoy en Madrid. ¿Ve justa la reivindicación andaluza de que se reforme el sistema de financiación autonómica? Que se reforme, sí. Otra cosa es que hagamos un sudoku, ¿no? El problema es que si todo el mundo simplemente pide lo suyo sin contar de lo nuestro, de lo de todos, pues al final no cuadra las cuentas, ¿no? Por tanto, aquí lo difícil va a ser no pedir lo que cada uno quiere, sino renunciar cada uno un poquito, ¿no? Yo creo que sí que es justa la reivindicación de una nueva ley de financiación. Ciudadanos lo incorporó al acuerdo de investidura, tanto con el PSOE como con el PP, pero una cosa es que se debata y otra es que cada comunidad autónoma, o incluso cada gobierno, porque ya no es ni siquiera la comunidad autónoma, haga la suya, ¿no? El ejemplo es que los expertos, por ejemplo, que estaban llamados a proponer un nuevo modelo han sido absolutamente ignorados por el gobierno de España, lo hemos visto con el cupo, ¿no? Y también es una paradoja que Susana Díaz o el PSOE reivindiquen una cuestión en Andalucía y digan la cosa distinta en Baleares o apoyen el cupo vasco que ha sido absolutamente insolidario apoyado por el PSOE y el PP, ¿no? Entonces, yo creo que eso demuestra que ni siquiera los viejos partidos entre sí tienen una posición común. Depende del territorio, depende de cada varón o de cada líder. Y yo creo que este debate no debe ser de líderes ni de varones, debe ser de sanidad, de educación, de dependencia, de servicios sociales, y ahí nos encontraremos. ¿Es por eso que no han apoyado el acuerdo que ha aprobado el Parlamento andaluz? Porque se ha quedado un ciudadano solo, aparte. Claro, es que este acuerdo, es lo que le digo, el Parlamento andaluz, el de Cataluña, el de Madrid, todos pueden hacer miniacuerdos entre ellos, pero ponerte acuerdo entre los tuyos no tiene mérito. Lo difícil es llegar a acuerdos con todos los españoles, ¿no? Y por eso nosotros dijimos que en vez de hacer acuerdos a nivel andaluz, busquemos un acuerdo nacional con las reivindicaciones justas que pueda tener Andalucía como otras comunidades. Susana Díaz y la Junta, yo creo que en una posición, yo creo que muy pequeña en ese sentido, quiso hacer un acuerdo aquí sin estar de acuerdo ni siquiera con Pedro Sánchez, ¿no? O con los señores de Baleares que gobiernan su partido, o con Miquel Iceta. Entonces, claro, si no te pones de acuerdo con los tuyos va a ser complicado ponerse de acuerdo con los de enfrente. Entonces, Ciudadanos está planteando un acuerdo nacional que vaya al acuerdo de política fiscal y financiera para todos los españoles y, por favor, hablemos de sanidad, más que de varones y de territorios. Hablemos de dependencia, hablemos de educación. Yo estoy dispuesto a hablar de cuánto cuesta una cama de hospital en Andalucía, en Castilla, León o en Madrid. Vamos a ver cuánto cuesta y cómo se financia. Pero no vayamos al enfrentamiento territorial porque hay que buscar lo que nos une, ¿no? Y yo que vengo de una tierra donde, lamentablemente, algunos solo defienden lo que nos separa, creo que Andalucía no debería caer en esa línea y por eso vamos a intentar reconducir la situación en un acuerdo nacional en el que Ciudadanos va a intentar estar junto a los otros partidos, en este caso PP y PSOE. Bueno, vamos a ver si se arranca también esa fecha del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque había un compromiso del presidente del gobierno, lleva 15 meses sin atender esa petición, ¿no? Claro. Ese sería también un primer paso. Esa es la otra parte del problema, ¿no? El PP lleva incumpliendo la ley de financiación, se tenía que renovar cada cinco años, llevamos cuatro años incumpliendo la ley, con mayoría absoluta del PP. En cambio, cuando llegó Ciudadanos a la investidura, el acuerdo, se impulsó el grupo de expertos, se ha impulsado este debate que estaba parado en los últimos tres años. Por lo menos hemos conseguido arrancar este debate y ahora queremos, en eso coincidimos con la presidenta de la Junta y con otros presidentes, que se ponga fecha. Es decir, que esto no puede ser sine die, esto no puede ser una cosa empantanada, ¿no? Porque está en juego cuánto cuesta la sanidad o la educación o la dependencia, o está en juego una plaza para una persona mayor en un servicio social. Es decir, estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Así que Rajoy, por una vez en la vida, si hace algo, si mueve ficha, si lidera algo, estaría muy bien. Yo creo que tenemos un presidente de gobierno que le cuesta mucho liderar y mover ficha y en este caso también es verdad que ni el propio PP está de acuerdo, porque seguramente la posición del señor Feijó o del señor Rajoy o del Partido Popular en Andalucía es distinta. Claro, y entran en juego muchas sensibilidades diferentes. El gobierno de Andaluz también es crítico con los presupuestos generales del Estado, con el proyecto que hay. ¿Ve usted también que hay una falta de inversión en Andalucía? Yo creo que las inversiones ni son anuales, porque son plurianuales, o sea, uno no construye una autopista o una estación de la AVE un año, la construye durante mucho tiempo, ni pueden ser territoriales. Es decir, yo no creo que las inversiones del Estado nacionales deban ser como porciones de un quesito, ¿no? Cada año un 5% aquí y un 5% aquí, pase lo que pase. No, habrá años que Andalucía, y ha habido casos que Andalucía necesitaba infraestructuras y se han hecho, hay otros años que se necesitan más en otros lugares, y esto es la casa común. Es que uno, yo entiendo que la política localista, autonomista, prescindiendo de lo nacional, a veces reivindica solo lo tuyo legítimamente, pero es que a los que queremos ser presidentes de gobierno o queremos gobernar un país de manera seria, nos toca tomar decisiones globales, ¿no? Y creo que esa es la diferencia entre la mentalidad quizá en la que solo reivindicas lo tuyo frente al otro y el que piensa en todos, ¿no? Ciudadanos, por ejemplo, ha conseguido que el corredor mediterráneo, que es muy importante para Andalucía, vuelva a tener una inversión más importante que la que tenía y se puedan cumplir los plazos. El corredor mediterráneo va a mejorar las exportaciones de Andalucía, que por cierto va muy bien y creo que van a seguir creciendo, pero es importante que los puertos desde Algeciras hasta Budapest estén conectados y que el campo andaluz pueda salir rápido y exportar mejor sus productos y crear empleo. Una continua reclamación desde aquí, ¿eh? Claro, nosotros ciudadanos incorporamos esto también al pacto de investidura, el PP lo tenía paralizado, lo del corredor mediterráneo, y le hemos dado un impulso, un corredor, importantísimo para todos los puertos andaluces, pero como no, para Murcia, para Comunidad Valenciana, Cataluña, es decir, es una infraestructura nacional productiva, de la que tiene retorno, ¿no? Y le pongo el ejemplo este porque sí que somos partidarios de invertir en aquello que tiene retorno. Ahora, aeropuertos vacíos, ¿cómo se han hecho? Hombre, no nos gustan. Trenes sin pasajeros tampoco. No nos gusta tampoco que se construyan carreteras que no tengan retorno. Entonces, yo creo que a partir de ahora en España tenemos que hacer las cosas bien. Y eso implica, cuando uno hace una infraestructura, saber cuánto cuesta, cómo se paga y cómo se usa. Y eso yo creo que la gente lo ha entendido con la crisis, porque todo el mundo ha tenido que renunciar a cosas, ¿no? Y yo creo que el Estado tiene que hacer las cosas mejor. ¿Van a apoyar los presupuestos generales del Estado? ¿Creen que saldrán adelante? Porque necesitan algo más, aparte del apoyo de ciudadanos. Los vamos a apoyar porque los consideramos también nuestros, ¿no? Ciudadanos ha negociado con el Gobierno, ha incorporado un giro social, clarísimamente. Rajoy se caracterizó y en parte Zapatero en sus últimos años por los recortes y las subidas de impuestos. Y estos presupuestos llegan justo lo contrario. Por fin políticas sociales, por fin menos impuestos, bajada del IRPF, por fin incremento de las pensiones, incluso por encima del IPC, la mayoría de ellas. Entonces, estos presupuestos son buenos, son buenas noticias para los españoles. Nos ha costado negociar con el PP, Montoro no quería bajar los impuestos, hemos conseguido permisos de paternidad para las familias, que los policías y los jueces civiles se vayan equiparando al resto de policías autonómicas. Yo creo que son unos buenos presupuestos. Me pregunto usted, ¿saldrán adelante? Es verdad, no dependen de nosotros. Si el PSOE los sigue bloqueando, igual no salen. A mí lo que me gustaría es que en el futuro no dependan los presupuestos nacionales de partidos nacionalistas, sino que entre los partidos nacionales lleguemos a acuerdos, como hace Ciudadanos. Le pongo un ejemplo. Ciudadanos ha apoyado los presupuestos del PSOE en Andalucía, que son buenos, que lleva bajada de impuestos, que han puesto fin a los recortes, ¿por qué el PSOE no puede apoyar los presupuestos de Ciudadanos o del PP? Entonces, esta política irresponsable del PSOE yo no la comparto. Cuando los presupuestos son de mi gobierno, me los tienes que apoyar, como los de Susana Díaz. Cuando son del Partido Popular o de Ciudadanos, entonces yo no los apoyo. Yo creo que Sánchez se equivoca. Así que el no es no, a mí me gustaría que pasara, por lo menos, a la abstención. Pero si no es eso, pues dependeremos otra vez de los nacionalistas vascos. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, porque se vota la semana que viene las enmiendas a la totalidad. Hay últimamente muchos mensajes cruzados de unos líderes a otros que se van haciendo como llamadas de atención, porque desde el PSOE le están pidiendo que apoye la moción de censura contra Cristina Cifuentes. Ustedes le habían dado un plazo al PP para que cambiara y moviera ficha. Ahora lo alargan. Ese plazo creo que vence el 7 de mayo, ¿no? Bueno, no es que lo alarguemos. ¿Habéis puesto fecha? Nosotros lo que yo creo que hemos hecho algo de sentido común, que es, primero pedir explicaciones a Cristina Cifuentes. Como no las dio, y claramente ha mentido, incluso con posibles delitos en esa trama universitaria, le pedimos una comisión de investigación. El Partido Popular, ante una comisión de investigación, la bloqueó. Bloqueó la investigación en sede parlamentaria, una comisión que puede haber puesto luz y taquígrafos en dos semanas a todo esto. Hombre, si no das explicaciones y mientes y bloqueas la investigación, ya sé cuál es la verdad, que es que tú estás mintiendo y encubriendo una trama. Por eso la tercera fase es pedirle la dimisión. Y dentro de esa dimisión, hombre, uno no cambia el presidente de un gobierno en un cuarto de hora, lo cambiará en dos o tres semanas, ¿no? Y entonces le hemos pedido al PP que en este mes de abril proponga un candidato. ¿De quién depende ahora? De Rajoy. O sea, Rajoy ahora, si esta tarde dice, va a ser tal persona, un presidente sustituto de Cifuentes, nosotros lo apoyaremos para acabar la legislatura. Quedan nueve meses de legislatura efectiva. En marzo se convocan elecciones. ¿Tiene sentido ahora meter en un cambio de gobierno? No. Ahora, también le digo una cosa, si el Partido Popular se enroca, si Rajoy encubre la trama corrupta de la universidad, si Cifuentes sigue enroscada al escaño, nosotros estamos dispuestos a apoyar y hablar con el PSOE para esa moción de censura con Gabilondo. Pero eso es el plan B, el plan A, el que todo el mundo espera, yo creo, que es que se resuelva pronto y es que Rajoy mueva ficha, ¿no? Así que creo que Ciudadanos ha hecho algo de sentido común que es poco a poco pedir explicaciones. Cambiar un gobierno no es una broma, es una cosa muy seria, pero ya le digo yo que si el Partido Popular está dispuesto a enrocarse y encubrir la corrupción en la universidad, habrá cambio de gobierno. Apoyarán la moción de censura. Le iba a decir que la renuncia al máster no es suficiente. Pues que el problema no es, aquí no es el máster, es la trama corrupta de la universidad, es que estamos hablando de falsedad documental, estamos hablando posiblemente de prevaricación, de tráfico de influencias. Para que nos entiendan los espectadores, hay unos señores que han metido un chiringuito político de corrupción dentro de la universidad pública. Ese esfuerzo que hacen padres, incluso abuelos durante la crisis, para pagar las tasas de sus hijos, para acabar un curso o un máster, para dedicarle horas y tiempo y exámenes y trabajos. Esto, hay unos políticos que se lo han saltado y han hecho corrupción en la universidad pública, que es sagrada. Por tanto, no es el caso Cifuentes solo, es el caso universidad y hay que investigar y hay que limpiar lo que pasa en la universidad pública. Así que hay que recomponer la imagen de la universidad pública. Yo creo que España ha logrado una cosa importantísima, que es que familias humildes y trabajadoras hayan conseguido que sus hijos puedan ir a la universidad o que puedan estudiar y tener una carrera o un máster y eso no puede estar manchado por la corrupción del PP. Así que lo que ha hecho Cifuentes, lo que hacía ayer, es confesar que ha hecho las cosas como mínimo mal, incluso de manera delictiva. Así que yo creo que lo mejor es que pase página, se marche, hay que saber dimitir a veces cuando uno, en este caso, comete no solo errores, sino cosas muy graves. Se está investigando, la Fiscalía está investigando los delitos. Yo creo que va a haber querella y va a haber proceso judicial y, por tanto, yo creo que lo mejor para Madrid y los madrileños es que dejemos de hablar de estas cosas y hablemos de lo que importa que es de su vida y de cómo ayudarles. Vamos con dos asuntos judiciales, bueno, y el conflicto catalán, que también le quiero preguntar. ¿Qué le han parecido las declaraciones de los expresidentes de la Junta en el juicio de los ERE? Pues mire, ¿se acuerda cuando Chávez nos llamó chantajistas, cuando Ciudadanos pidió su dimisión? Yo me acuerdo perfectamente, lo tengo grabado, decía, son unos chantajistas porque piden que dejemos el escaño porque estamos imputados los ERE. Bueno, pues nos costó dos votaciones, estuvimos a punto de ir a las segundas elecciones en Andalucía porque Susana Díaz y Sánchez defendían a capa y espada que siguieran en el escaño Chávez y Griñán. ¿Qué se está demostrando? Que es incompatible estar en el escaño con estar en el banquillo. Es que cuando vas al banquillo tienes derecho a mentir según la ley y yo creo que es lo que están haciendo, utilizar el derecho a mentir en defensa propia. Yo no creo que estén diciendo la verdad, pero más allá de lo que digan en un juicio que lo decidiera un juez, no lo decidiera la política, lo que creo que demuestra todo esto es que hicimos bien exigiendo que se marcharan en ese momento porque ahora todo lo que estamos viendo se irían del banquillo al escaño y del escaño a la tribuna o al gobierno. Y yo creo que en política cuando uno se ve inmerso en algo tan grave como un escándalo como el de los ERE, uno tiene que defenderse en los juzgados, pero no en la tribuna. Entonces yo creo que más allá de la opinión, por respeto al proceso judicial, lo que sí que quiero constatar es que hicimos bien y por cierto fue Ciudadanos el que exigió eso, lo digo porque el PSOE les defendía y el PP nunca dijo ni una cosa ni la contraria porque ellos a los imputados por corrupción les dejaban en el escaño. Entonces yo creo que hay una era nueva en la que la gente no tolera que un señor esté defendiéndose de un escándalo como los ERE y a la vez gobernando. Y eso creo que es una etapa que todos debemos aplicarnos y todos debemos dar acuerdos anticorrupción para que eso pase. En el conflicto catalán le quería preguntar, Puigdemont podría ser nuevo candidato, hoy está reunido en Berlín con los suyos, con Junts per Cataluña, buscando ver una estrategia a ver qué puede ocurrir, ¿cómo lo ve? Bueno, yo creo que aquí hay dos mundos, la realidad y el mundo paralelo de Puigdemont, que piensa que vive una república y que va a ser presidente de una república. Y luego está la realidad que es que Cataluña es una autonomía que está intervenida por el 155 y necesita un gobierno nuevo. En la lógica de la realidad de Cataluña, la Cataluña autonómica, la Cataluña de verdad, por decirlo así, nosotros necesitamos un gobierno ya, ya porque en Cataluña se ha roto la sociedad. Están yéndose las inversiones, hemos visto datos económicos clarísimos, bajada de compra de viviendas, bajada de matriculaciones de los coches, pérdida de posición de comercio en el turismo, están arruinando Cataluña. Yo que soy catalán y además mis padres, mi hija, mi familia vive allí también, pues hombre, te das cuenta cómo están paralizando Cataluña y cómo han dividido a la sociedad catalana, que eso es muy grave. ¿Qué creo que va a pasar? Hombre, yo creo que en el último minuto, como pasó en su día, hay que recordar que Artur Mas deja de ser candidato y ponen a Puigdemont en el último minuto del último día. ¿Cree que va a pasar lo mismo ahora? Yo creo que hay números para eso, no diré sentido común, porque han perdido el seño, el sentido común, pero sí creo que por lógica, si pueden gobernar y tienen mayoría, no en votos, pero sí en escaños con la electoral maldita que tenemos, hombre, yo digo que intentará informar gobierno. Pero también le digo una cosa, como no me puedo... Con un candidato no investigado, no en prisión, que ahora parecen enrocados en esa idea. Claro, la idea sería, lo lógico sería que respetara la Constitución y que no estuviera imputado ni por malversación, ni por rebelión, ni por sedición. Pero este es el mundo de la lógica en la que usted y yo o cualquiera podemos hablar, pero en el mundo paralelo de Puigdemont es un hombre huido de la justicia, con delitos en sus espaldas y que sabe que puede acabar muchos años en la cárcel por lo que ha hecho. En resumen, los golpistas no pueden liderar la nueva etapa, los separatistas incluso dentro de los partidos independentistas deberían buscar gente que no esté imputada, que no esté en ese proceso que se está analizando ahora en los juzgados y a partir de ahí volver a la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Fuera de la Constitución no hay nada de lo que hablar, dentro podemos hablar de muchas cosas, fuera no hay nada. Así que yo les propongo un pacto, que es vuelvan ustedes a la Constitución, formen un gobierno autonómico y dentro de eso podremos hablar de financiación autonómica, de infraestructura, es de lo que hablan los andaluces, los madrileños, los murcianos, los cántabros, pero no de ruptura. Eso yo creo que es lo que debería pasar. Ahora, también le digo que nosotros vamos a apoyar que siga aplicándose el 155 hasta que haya un gobierno que acate la Constitución, porque Cataluña no puede ser un territorio sin ley, con comandos separatistas, con violencia, con señalamiento a la gente. Ayer veíamos amenazas también, en este caso a un periodista deportivo, a Tomás Guas, yo lo he visto en mi familia, en nuestro entorno, y no puede ser. Le he visto muy crítico, le he escuchado muy crítico con TV3, el trabajo y el sentido de las televisiones públicas es ser un altavoz para todas las formaciones políticas, que se escuchen todas las opiniones. ¿Eso no está pasando en TV3, a su juicio? TV3 ha convertido en una especie de nodo oficialista del proceso separatista, no es la tele de todos los catalanes, de hecho, ataca permanentemente a la mayoría de catalanes. Hemos visto, como entrevistaban el otro día a un prófugo de la justicia, Puigdemont, como si fuera el presidente de Cataluña, cuando es un señor que ha oído la justicia y que no es presidente de nada. Tres horas, creo, que duró esa entrevista. Un prime time y un especial, ¿no? Entonces nosotros hemos pedido explicaciones, y igual que pasa en Andalucía, en cualquier comunidad autónoma, hay una comisión de control parlamentaria. ¿Qué sucede? Que en Cataluña no la han puesto en marcha. Los separatistas están haciendo plenos, votando cosas, intentando investiduras, pero no quieren que se controle la TV3. ¿Qué ha pedido Ciudadanos, que es el primer partido en Cataluña? Ha pedido que se ponga en marcha inmediatamente la comisión de control para cosas como esta, ¿no? Y si hay que pedir dimisiones o explicaciones, las pediremos, pero es que no hay lugar donde pedirla. La otra opción, si el Parlamento pone en marcha esa comisión, tendrá que ser el Senado, en el 155, quien controle qué pasa en la televisión pública. La pagamos todos. Y además le debo decir una cosa, TV3 es la televisión más cara de España. Es que cuesta más de 200 millones de euros cada año a todos los españoles y en particular a los catalanes. Así que yo como catalán y como ciudadano español me gustaría que las teles públicas tengan un servicio público y no al servicio de la ruptura de un país. Y finalmente, una cosa que ha salido también estos días, que me parece muy grave, ha salido información que se está investigando de la Guardia Civil, del juzgado, un juzgado en Barcelona, del 1 de octubre, donde podría haberse desviado más de 3 millones de euros de dinero público al golpe a la Constitución. Pero Oriol Junqueras dice que no, que no ha habido malversación. Se la ha dicho al juez del Supremo. Oriol Junqueras ha mentido más que respira en estos últimos meses. Por lo tanto, para mí Oriol Junqueras no es precisamente la persona que me da creibilidad y tranquilidad. Yo lo que quiero saber, y le hemos pedido al gobierno, porque Montoro y Rajoy dijeron que no se había dedicado ni un céntimo al 1 de octubre, lo que dice la Guardia Civil y lo que va saliendo en los juzgados es contrario, dice que más de 3 millones. Entonces, alguien tendrá que asumir responsabilidades si después de controlar las cuentas de la Generalitat se ha destinado dinero público al golpe, ¿no? Porque los catalanes o el resto de españoles no tenemos por qué financiar un golpe a la Constitución desde el dinero del Estado. Entonces, este tipo de cosas a mí me preocupan porque el gobierno está muy bien hacer espabientos y hacer discursos grandilocuentes, pero luego hay que controlar las cosas cuando gobiernas, en este caso con el 155. Rápidamente, solamente una cosa, ¿cómo se lleva el ser el favorito en las encuestas, en intención de voto? Pues mire, aquí sigo el consejo de mis padres de toda la vida, que es trabajar mucho, saber que las cosas cuestan mucho y ser muy humilde, pisar con los pies en el suelo. Eso sí, soñar con una España mejor o soñar con un gobierno distinto, soñar con una etapa nueva en España, no le voy a negar que es lo que queremos. Yo trabajo cada día para que esa nueva etapa se abra. Pero también le digo una cosa, por el camino nos toca pensar mucho en los españoles, ciudadanos en este momento con esas encuestas que usted dice que somos primeros. Podríamos forzar elecciones, pensar solo en nosotros, tener una situación egoísta y no lo hacemos, porque creemos que hemos llegado hasta aquí porque en Andalucía hay estabilidad, porque en Andalucía se han bajado impuestos, porque en Andalucía se han acabado los recortes, porque en Madrid hemos apoyado unos presupuestos sociales, porque hay estabilidad política y crecimiento económico gracias también a ciudadanos. Entonces, yo creo que si llegamos a gobernar algún día será si seguimos haciendo lo mismo, no si cambiamos pensando solo en nuestro partido. Hay que pensar más en España y menos en nuestros partidos. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, un placer. Hasta la próxima, que disfrute hoy en la feria. Muchas gracias, buenos días, lo haré.